¿Te has preguntado por qué hace varios meses que no publico vídeos sobre Doterra en este canal? Hay varios motivos para ello, así que te los querría explicar, los cambios que estoy haciendo y contarte cuál va a ser el futuro de este canal y qué significa todo esto para ti. Son varios aspectos, intentaré ser breve, pero necesito mencionártelos todos para que entiendas el contexto. Así que por favor, quédate hasta el final. Ante todo, gracias por seguirme, seguirme en este canal. Cuando lancé este canal en enero de 2017, los aceites esenciales eran un término de búsqueda popular, era trending. Había muy pocos canales en YouTube que hablaran de ellos en profundidad y menos de la forma en que yo quería hacerlo. Yo empecé a usar aceites esenciales en 2012. En 2015 me gradué como coach de salud integrativa con IIN. Y en diciembre de 2015 me hice miembro de Doterra. Me encantó poder aunar el cuidado de la salud en todos estos aspectos, incluso la salud financiera, siendo que Doterra es también una oportunidad de negocio. Amo los aceites esenciales y suplementos de Doterra. En nuestra familia consumimos más de 400 puntos al mes, para que te hagas la idea. 2020 y 2021 fueron años excelentes para la salud integrativa, porque vender un producto que potencia la inmunidad, ayuda en contexto de virus y además permite trabajar desde casa, pues era la ecuación perfecta en el momento perfecto. Pudimos ayudar a miles y miles de familias, lo cual me hace muy feliz. Pero ese momento pasó. Por parte de Doterra, las cosas se pusieron más difíciles o al menos menos fluidas. Habíamos tenido como una etapa muy buena. Según Eric Corre, Doterra había estado en fase de momentum o crecimiento expansivo, casi desde sus inicios y hasta 2021. Luego la competencia empezó a presentar aceites de una calidad comparable o casi igual a Doterra a un precio inferior, y siendo que los aceites eran ya algo popular, la gente empezó a encontrar otras opciones, que no ofrecen el cuadro completo de Doterra, pero por lo menos sí que distraen a la gente con alternativas. Paralelamente, desde 2020 se nos endurecieron mucho las normas de compliance en Europa y dejamos de poder hablar de ninguna propiedad terapéutica de los aceites. Tener en tus manos algo que es tan potente y no poder hablar de ello ha sido una enorme frustración para mí. Luego Doterra hizo algunos cambios de plan de compensación, con el poder de tres, por ejemplo, que no son tan beneficiosos para algunos mercados como México y Europa, así que me tocan de lleno. Muchos distribuidores empezaron a desanimar y pasaron a ser solo clientes. Eso por parte de Doterra en sí. Luego, por mi parte, debo confesar que soy muy curiosa, algo inquieta y siempre buscadora. Por poco que me conozcas, sabes que me interesa una amplia variedad de temas y cosas. Tengo también mi parte de índigo. Niño índigo, no me gusta que me encasillen ni que me controlen y me aburre hablar de más de ocho años sobre el mismo tema. Por mi propio cuadro de salud, teniendo fibrosis quística, siempre he estado usando una variedad de productos naturales para mi salud y siempre he probado cosas nuevas. Algunos de los productos que uso y consumo son de otras empresas multinivel, pero no las he estado comercializando. Ahora bien, como health coach, me gusta tener la libertad de que si alguien me pregunta de algo, poderles contestar con libertad con mi opinión al respecto y recomendar soluciones. El problema es que no puedo y ahora voy con el motivo. En el año de 2023, retomamos en mi familia el uso de algunos productos e incorporamos otros nuevos. Yo sabía que doTERRA no exige exclusividad a los distribuidores, me fijé, solo la precaución de no hablar de otras marcas en el mismo espacio social, web, YouTube, Instagram, etcétera, donde se hubiera hablado de doTERRA. Por eso que nunca me has visto mencionar otra marca de forma pública. En abril de 2024, observé que una persona que es miembro activa de doTERRA y también vende a Wakangen, tenía en su página web ambas marcas bien visibles, una al lado de la otra. Y me dijo que Compliance se lo había probado, cosa que me sorprendió. Así que les escribí para informarme de cómo era esa regla más en detalle. La respuesta que me dieron, ahora te la cuento, me sorprendió porque en la práctica abarca bastante más de lo que indica el contrato. Me indicaron que sí que se puede ser distribuidor de varias marcas de multinivel y de hecho sí que puedes hablar de ellas en un mismo espacio social. Pero, por otra parte, lo que está prohibido es, si quieren privado, hablar de productos que se venden en un modelo de multinivel con una persona que es miembro de doTERRA. Eso incluye a los clientes, incluso a los clientes que no compran hace más de un año, pero cuya cuenta sigue existiendo en el árbol de doTERRA de alguien. O sea, que no hayan eliminado la cuenta. Y también incluye el contestar a una pregunta que la otra persona me está haciendo a mí. En la práctica, esto significa que si yo estoy merendando en mi casa con una amiga mía que en su día me compró aceites y ella me pregunta sobre alguna otra cosa que estoy usando, yo le tengo que contestar, no puedo hablarte del tema porque eres miembro de doTERRA. No sé, yo en otros idiomas, pero entre hispanohablantes esto es una grosería. Ya me dirás tú qué opinas. Me consta que hay miles y miles de distribuidoras de doTERRA que están activamente promoviendo productos de otras marcas a gente de doTERRA. Tal vez no conocen la norma o tal vez eligen ignorarla. Pero yo, conociéndola, no me siento bien en incumplirla. Aunque no estoy de acuerdo con esa norma, en mi opinión, infringe mi derecho de libertad de expresión. Y la libertad, sabes que para mí es uno de los contextos más importantes. Hoy por hoy, aclararte, no tengo la intención de volverme líder de otra empresa multinivel, no va por ahí la cosa, pero mi índigo interior no se quiere sentir limitado. La situación es compleja porque tengo una fuerte sensación de responsabilidad hacia mi equipo de doTERRA, familia doGaia, y también hacia vosotros como mi público de YouTube y de otras redes también. Mi madre, Maynia Cebes, ha sido siempre mi socia y cotitular en doTERRA. Ella nunca fue tan visible a nivel de internet, pero ha estado dando apoyo a mi equipo en llamadas individuales. Es maestra de sanación natural hace más de 30 años, así que experiencia tiene mucha. Así que decidimos separar nuestra asociación y que ella siga siendo la cabeza de nuestro equipo, familia doGaia, para dejarme a mí más libre de compartir mi mensaje con el mundo, sea cual sea el mensaje. A nivel de mis negocios personales, que sepas que desde 2020 estoy enseñando cómo trabajar online a personas de multinivel. Y desde 2023 esto incluye también a personas que quieren vender sus propios cursos online o hacer marketing de afiliados. A todos mis alumnos les he recomendado siempre que se muerden una marca personal que sea realmente de ellos, no de la marca que están vendiendo. Y me he sentido mal y he tenido que estar dando explicaciones de por qué mi canal de YouTube está tan empapado de la marca doTERRA, ya que me ven siguiendo una estrategia que no es la más recomendable y no es la que les enseño. Siendo que entre mis alumnos tengo a personas que están en otras empresas de multinivel y también que no están en ninguna empresa multinivel, me siento mejor teniendo una marca personal más genérica para poder dar un asesoramiento de una manera más neutral. Y también evitar que mis alumnos, ni por asomo, piensen que comprarme un curso implica que los quiero prospectar para mi equipo. No, cosa que nunca fue el caso, pero al estar yo desafiliada queda mucho más claro todavía. De modo que voy a seguir consumiendo los productos de doTERRA y asegurándome que el equipo que construimos con mi madre siga teniendo apoyo, pero no voy a estar trabajando como distribuidora. ¿Qué significan estos cambios para ti, que estás siguiendo aquí mi canal? Hay varias categorías de personas. Si no eres miembro todavía de doTERRA y quieres serlo, te invito a ver mi clase de introducción, te estoy poniendo todos los links como siempre en el campo de descripción del vídeo. Le he dejado como legado a mi equipo y al unirte a nuestra familia de Ogaia, sigues teniendo acceso a mis cursos de introducción que quedan para todo nuestro equipo. De forma gratuita, ¿no? Para ti que ya eres miembro de doTERRA en otro equipo o que usas aceites esenciales de otras marcas, siguen a la venta mis cursos de pago sobre aceites esenciales que están ahí en mi página web. Me he tomado tiempo encontrar una solución para este canal de YouTube que es tan grande y hermoso y le tengo mucho cariño. Hay más de 78.000 suscriptores, más de 400 vídeos públicos y otros más de 100 en la zona de miembros de pago del canal en contables horas que le he puesto en él. Y quiero seguirle apoyando al canal. El canal se llama Tisha Salud Integrativa y he venido declarando que hablamos de salud física, emocional, mental, social, espiritual y financiera. Seis aspectos. Y de eso quiero seguir hablando. Solo que sin la llamada a la acción de mirar mi clase, ya teniendo de doTERRA conmigo. Esa parte cambia. Ya tengo una serie de vídeos en el canal de salud espiritual y tengo también vídeos sobre mindset y aspectos de negocio. La clave de mis nuevos vídeos va a ser montarte un estilo de vida integrado que te haga feliz y que potencie tu salud o al menos no te enferme. Por ejemplo, tener una forma de ganar ingresos que no te estrese y te agobie con múltiples fuentes de ingresos pasivos. O tener una vida emocional que aporte a tu paz interior y a tu bienestar. Si te has suscrito a mis e-mails, te voy a estar informando de estas cosas y más. Por ejemplo, de la nueva formación que haré a partir de agosto de 2024, hablando de cómo generarte fuentes de ingresos adicionales semi-pasivos con marketing de afiliados. Que está relacionado con multinivel, pero es mucho más sencillo porque solo recomiendas el producto y no el negocio. Y esto no está en absoluto reñido con las normas de doTERRA. Porque las normas de doTERRA dicen un producto que se vende en modalidad multinivel. Si el producto se vende en modalidad afiliados, no habría ningún problema. Yo estoy buscando cuáles productos pueden ser una buena opción. Ya tiene contando cuando los encuentre. Si no estás recibiendo todavía mis e-mails, te invito a ir a tisha.tv barra e-mail. De nuevo, todos los links están debajo del vídeo. Y ahí puedes elegir si te quieres suscribir a los de salud integrativa, a los de negocios o a POS. Mi idea es agrupar mis actualmente tres canales de YouTube y centrarme en este. Poner vídeos en español, con subtítulos en inglés, donde te vaya dando recomendaciones en base a todo lo que yo soy. Los tutoriales técnicos sí que los dejaré en tisha emprendedora porque no van al caso en este canal. Pero hablar de salud integrativa. Y me hace muy feliz poderme realmente mostrar de manera íntegra con cada uno de vosotros y no compartimentada. Compartiros realmente las cosas que me hacen feliz y me ayudan en todas las diferentes facetas de mi vida. Ya sean trucos de productividad, mi contacto con la naturaleza, una espiritualidad más libre y sin etiquetas, diferentes fuentes de negocios en mi pasivo que puedas hacer desde casa, nutrición, meditación, ejercicio, todas esas cosas. Con la vista en miniatura de cada vídeo vas a poder ver cuál es la temática y si alguno no te interesa, pues no hace falta que lo veas, obviamente. Pero sí que confío que muchos te seguirán interesando. Y si hay algún tema en particular que quieras que hable de eso y lo comente, dímelo en los comentarios y con mucho gusto lo consideraré para un futuro vídeo. Por lo demás, si no te las has descargado aún, te invito a leer mi nuevo manual, el manual de usuario del vehículo humano. Esta nueva guía gratuita la saqué a principios de 2024 y te propone con la analogía de que si tu cuerpo fuera un automóvil, ¿cuál sería el manual de instrucciones? ¿Cómo hacer que tu cuerpo funcione de forma óptima? Me llegó como que canalizado, bien inspirado y me han comentado varias de las cientos de personas que lo han leído hasta la fecha que ha quedado realmente muy, muy lindo. Lo tienes ahí debajo del vídeo. Bueno, llevamos 12 minutos, así que tengo que ir redondeando, pero tenía que contarte el cuadro completo. Si has llegado hasta el final de este vídeo, déjame un comentario, por favor. Te comprendo, tal vez. No querría dejarte triste con mi decisión y que conste que no es mi intención hablar mal de doTERRA. Amo los productos, me han ayudado muchísimo y es solo que necesito ser fiel a mi llamado interior y abrirme a compartir todo lo que soy. Por eso estoy dando este paso. Y sigo aquí para apoyarte en todas las maneras que tú lo desees. Gracias y que tengas un día hermoso.